Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte todo lo que sucedió en la semana de la carrera de comercio internacional. Comenzaron en 2008 hablando de China y hoy en su sexta edición el tema central es Venezuela. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Dentro del contexto regional creíamos que Venezuela es por su importancia geopolítica, por su importancia económica, por su incorporación reciente al Mercosur, nos parecía que era junto con Brasil, que ya la trabajamos en 2009, una de las economías que nos parecía muy interesante poder trabajar y abordar un tópico para este año. Estamos llegando a la sexta, con lo cual nos habíamos ido bastante lejos de la región durante tres años y entonces la idea es retomar la mirada sobre la región latinoamericana para conocer un poco qué es lo que está pasando dentro del territorio más cercano a la economía argentina. La modalidad virtual, los alumnos, los docentes, los que estamos en gestión, con aquellos que hacen la modalidad presencial, compartimos un momento de producción académica en la que hablamos de distintos temas. El vínculo bilateral está generando ganancias para ambos lados. Venezuela es el único país con el que Argentina tiene un comercio que excede pura y exclusivamente justamente a la ganancia comercial, sino que tiene un comercio muy dinámico, como se ha mostrado a lo largo de las jornadas, que han aumentado muchísimo, tanto las exportaciones como las importaciones, pero sobre todo con mecanismos de comercio cooperativo y que tienen que ver básicamente con el fideicomiso que hay, este famoso fideicomiso a través del cual Venezuela nos exporta energía, petróleo, fuel, oil, etcétera, a cambio de tecnologías y alimentos que provee Argentina, no sólo para el proceso de industrialización y diversificación productiva de Venezuela, sino también los alimentos para poder alimentar mejor a su población. No es que sea una ventaja para Argentina la relación bilateral, sino que es una ventaja para ambos países y para el proceso de integración. No todo es lo que vimos hoy, tiene que ver con la intervención de los estados, pero sí tiene la mirada estatal, la mirada del organizador público por excelencia que es el estado, pero muchas de las actividades tienen que ver con el desarrollo de algunas empresas, con los desarrollos particulares de algunos de los actores, con lo que es el desarrollo académico de nuestra universidad, así que sí, esperamos que se haya sido muy útil para todos los que la presenciaron. Cualquier espacio para la discusión de las ideas, para el estudio, para la investigación, de las relaciones comerciales, del intercambio entre nuestros países, es importante. No hay sociedad que se desarrolle, que incremente su capacidad de crecimiento, sin que en torno a ella se estén dando permanentes debates sobre las relaciones comerciales, sobre relaciones económicas, políticas y en general sobre el desarrollo de nuestros países. Es sumamente importante y además de eso, en eso tenemos experiencia que hemos venido desarrollando en la materia que estamos viendo con el intercambio entre Venezuela y Argentina en estos momentos. Ahora, si bien estoy en Cancillería, en su momento formé parte de la organización de las jornadas desde el 2008 en adelante, desde China, etc. Y en ese momento concebimos a estas jornadas como un espacio justamente muy amplio, muy plural, de discusión y de presentación de realidades que no necesariamente a uno le llegan a través de la currícula normal, digamos. En las currículas uno no estudia las relaciones bilaterales con un país o la realidad científica, cultural, económica, comercial, de inversiones de un país. Y entonces, en ese sentido, este tipo de actividades en su momento las vimos como un complemento a lo que se aprende en las aulas. Venezuela es una potencia petrolera mundial, pero es un debilísimo Estado-Nación, porque es un Estado-Nación sobre un chorro de petróleo. Sacas el chorro de petróleo y se cae el Estado-Nación. O sea, la sociedad venezolana, no solo la economía, sino la sociedad venezolana, está irremediablemente ligada a la situación petrolera. Casi el 90% de sus exportaciones corresponden a petróleo. Si Argentina necesita petróleo, ahí tiene una fuente. ¿Quién enterró a la Alca? ¡Los pueblos de América enterramos a la Alca! Chávez hizo lo que no se debe hacer en política internacional para un lado del mundo, que es nacionalizar el petróleo. El proyecto bolivariano, digamos, durante todos estos años, ha tratado de impulsar el desarrollo productivo, fundamentalmente un desarrollo productivo que está basado en la economía social, en cooperativas, en empresas de economía social, en empresas de producción socialista, que se llamaron. Los 10 años anteriores al gobierno de Chávez, Venezuela recibió 124 mil millones de dólares por petróleo. De eso, el 12% fue al Estado por regalía, el impuesto que paga PDVSA al Estado, como cualquier empresa, 12%. El resto se fue en salarios de gerencia mayor, gerencia menor, y las tercerizadoras, que eran compañías multinacionales, que trabajaban con PDVSA, asociadas, y se llevaban el rédito o la ganancia o en forma de pagos por servicios. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. A partir de ese momento, desde el 98, digamos, cambia el sentido de la lucha hegemónica, y, digamos, quizás un punto central, digamos, de esa lucha hegemónica, es la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que implícitamente es un proyecto nacional. En los siguientes 11 años, hasta el año 2011, del gobierno de Chávez, 58% de 140.000 millones de dólares se fueron a gasto social. De hecho, se nacionalizaron las empresas básicas de todo tipo como para asegurar el abastecimiento y asegurar el proyecto político y económico. Eso es lo que le da el carácter de insoportable al control estatal del petróleo en Venezuela. Pero vale para Irán, vale para México, que es la polémica en este momento con Pemex. Vamos a decirlo, vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. El punto débil de la economía venezolana en la actual situación mundial es que siguió siendo, con 13 años de chavismo, un país rentista. Venezuela, precisamente, tiene un desarrollo relativo, un desarrollo industrial relativo menor que la Argentina, o sea, la Argentina puede abastecerle de muchos productos que Venezuela nos fabrica. Es que el rentismo es también una cultura. Entonces, es rentista el capitalista que vive del petróleo sin invertir y producir nada y es rentista el obrero explotado de la industria de alimentos, de la industria metalmecánica en Venezuela o del agro que vive de los beneficios del petróleo antes muy poco y ahora mucho. Argentina está exportando a Venezuela productos industriales vinculados a la agricultura, alimentos como cosas fundamentales. La electricidad casi no se paga, el gas es casi gratis. Es renta derramada, que antes se derramaba 12%, ahora es 58%. Ese es el secreto de esa mezcla dañina que es el rentismo petrolero instalado como cultura. Le impide a la clase trabajadora y a los sectores profesionales conscientes dar un vuelco al Estado-Nación para hacer una mediana potencia. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. A Venezuela el Mercosur le sirve poco en términos económicos. Le sirve más la relación bilateral Venezuela-Argentina, Venezuela-Brasil que el Mercosur porque además hay una contradicción, el Mercosur es neoliberal. Venezuela es antineoliberal. La economía. ¿Cómo compatibilizas dos sistemas económicos opuestos? Entonces el Mercosur le sirve como mampara o cobertura diplomático comercial. Es un lugar de refugio. Después de la integración al Mercosur de Venezuela ha cobrado una importancia a Venezuela dentro del ámbito del Mercosur. Es decir, ha fortalecido Mercosur y es importante para Argentina la presencia de Venezuela. O sea, adquiere una nueva dimensión Venezuela desde el mismo momento del ingreso al Mercosur. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre la próxima semana.